Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy BlackTSSK y bienvenidos una vez más al canal. El vídeo de hoy es totalmente increíble, coger las palomitas porque vamos a ver las armas que ha creado un youtuber en Counter-Strike. Armas que realmente podrían estar en Counter-Strike y otras armas que son una auténtica risa, armas que nunca en mi vida me pudiera haber imaginado en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas armas. ¡Let's go! Y de hecho chicos y chicas vamos a empezar con las armas que son una broma, de hecho él lo pone así, Joke Weapon, armas de broma como 10 AVPs en uno. ¿Qué es esto? Hostias, no sé qué tenía en la cabeza en ese momento para deciros, ya voy a juntar 10 AVPs en una, que solo tenga una mira, y vamos a repartir cera. Lo bueno es que en las pruebas, evidentemente contra bots, porque esto no lo puedes usar en competitivo, pero para que veáis cómo funciona. Es imposible fallar, tienes que ser muy malo, y lo mejor, el Nose Cop está garantizado, fijaros. Le han dejado aceite de vida, pero es que sabía que le iba a matar con ese Nose Cop. Aquí tenemos otra baja, tranquilísimamente. De hecho, se acaba de hacer una doble ahora mismo el Nose Cop con este arma, es muy, muy sencillo. Pero, ¿qué pasa si a la VP le ponemos una mira gigante? Es acojonante, tío. Pero lo mejor viene cuando pone el zoom, fijaros. ¿Qué es esto? Pone el zoom del horror. Vamos a verlo en una partida, en este caso, en nuke contra bots. Hostias, tío. No sé cuánto zoom le habrá puesto. Si la mira normal tiene por 100, esto que tiene que tener por 1000. Lo mejor es que se ve todo nítido de cojones. Ha hecho un trabajo increíble. Y ahí está viendo a alguien. Y ahí tiene a otro. Que también tiene la VP. Supongo que claro, que todos los... Bueno, y de hecho, fijaros en la fit, eh. Se lo curra de la hostia, también cambia la imagen con el arma. Iba a decir que los bots también iban a tener todos el mismo arma, pero creo que no. Es que es difícil, eh. Es muy difícil. Yo creo que acaba Sante matándole de un Nose Cop. Mira, ese flick de locos. Bueno, vamos a ver otro arma. Atención. La C4 que se lanza. ¿Qué es esto? Vamos a verlo en partida. Vamos a ver qué es lo que pasa con la C4. De hecho, pone... Habéis visto el detalle de Tromi, lánzame. Como veis, ahí están todos los CTs y... ¡Pum! Bueno, aquí se ha equivocado porque no ha puesto... No ha cambiado el símbolo de la FID. Pero qué puta locura es esta. O sea, la C4 hace el mismo radio de daño que... Vamos, que la normal. De hecho, fijaros ahí con el click derecho la suelta. No le ha matado, que eso yo creo que ha sido un poquito falso. Pero oye, va cogiendo la C4 del suelo y matando a gente. Vale, ¿quién nos toca ahora? Bueno, este arma es de locos. El arma gato. El arma definitiva. ¿Os imagináis que meten esto, tío? ¿Os imagináis que con Telestrike hubiesen servidores de... O sea, que metieran en esto, ¿no? Un servidor en el que puedes coger cualquiera de estas armas. Sería una locura. Sería como el skinchanger, pero que no te pudiesen banear. Vamos a verla cómo funciona en game. Tengo curiosidad de la recarga. No sé qué arma es esta. ¡Ay! Acariciándole. Eso creo que es lo más surrealista que he visto en mi vida. Un arma gato. Vale, sigamos. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Con una AK-47 en miniatura. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Pero, por favor, que... ¿Ve a hacer cookie, mono? Es que no sé qué decir. O sea, es que... ¿Cómo vas a matar con esto? Bueno, vamos a verlo en game. Tengo ya curiosidad. Fijaros aquí todos los CTs. ¡Claro! Al tener el calibre tan pequeño... Tienes que pegar 20.000 balas para matar a alguien. Es que fijaros. O sea, le está pegando muchísimos cascos, pero no consigue matarle. Este tío es un genio, por favor. Id a la descripción, id a su canal y vais a ver muchísimos más vídeos. O sea, yo voy a repasar los que solo viendo la miniatura me ha gustado. Vale, pues ahora tenemos aquí otro arma en miniatura. ¿Qué es esto? ¡Ay, por Dios! Pero es que realmente esta arma existe, ¿no? Hay pistolas en super miniatura. Claro, para esconderlas y demás. En plan, y después de todo. Pues te mato con un arma de... Una bala de 2 milímetros. Es que es así la bala. Pero supongo que si te dan el cerebro, están muertos. No sé si hay algún médico por el canal. Esto es una auténtica locura. Pero claro, es que fijaros la cantidad de balas que tienes que meter para matar a alguien. Vale, ¿qué tenemos más? En lanzagranadas. Se llama Nate Kev. O sea, el nombre se lo ha currado, ¿eh? Vamos a verlo in-game. Tengo curiosidad. Fijaros ahí destruyendo los cristales del mapa de Office. Claro, es que estirar 20.000 granadas. Esto es una auténtica bestialidad. Lo único con lo que tienes que tener cuidado, que casi le pasa, es con reventarte a ti mismo. Creo que esto es una... Esto me parece maravilloso. O sea, este vídeo me está encantando. Reventar botón de like si queréis más vídeos de este estilo. Y por último, antes de ir a las armas, que en teoría podrían meterse dentro de CSGO, un sable láser como cuchillo. Eh... ¿Qué os puedo decir? A ver. El competitivo esto lo veo mal. Pero una partida, tío, en la que juegas a lo mejor, pues, sin jugarte el rango y tener este tipo de cosas, yo creo que sería tan, tan divertido. Mata de un sable. O sea, da igual la distancia. Él, por cierto, calibra todo el tema de daños y todo eso, ¿eh? Me parece una absoluta locura. Vale, armas que podrían meter dentro de Counter Strike. El AWP sin mira. Me recuerda muchísimo a cuando jugaba yo con el sniper en Call of Duty. Y yo pienso que esto, de hecho, se podría meter. O sea, hasta podría ser un accesorio que pudiese poner o no. A mí me encantaría, os lo digo en serio. Que simplemente, eh... No ir de no scope, sino que también tuviera la opción de apuntar, pero sin cerrojo. A mí me encantaría y yo creo que se podrían ver clipazos de locos. Porque como estáis viendo, chicos... Bueno, él va a no scope, evidentemente, porque no puede apuntarla. Ha diseñado así, pero podría ser un arma perfectamente. Se podría meter en PSGO. Y ahora seguimos con un autonud, pero sin mira. Me recuerda también muchísimo a la fall de Call of Duty. Y es que fijaros, sería básicamente eso. Porque mata de dos balas. Tiene una cadencia bastante pequeña, en teoría, ¿no? Una que te podría reventar antes. De hecho, me parece que he visto que hacía 80 de daño o algo así cada bala. Pero nada, cosas interesantes las que estamos viendo. Como por ejemplo la SCAR L. Que de esa arma tenemos que hablar. La SCAR está metida dentro de la base de datos del juego, chicos y chicas. De hecho, el logo de Counter Strike está basado en la SCAR. Nunca la llegaron a meter. Y no es el motivo, la verdad. O sea, la pones en el logo del juego. Pero no la pones. Cosas raras de Valve, ¿no? De hecho, aquí estáis viendo cómo mata. Lo bueno del tío este es que también aparte le metes sonido a otro. Y todo eso. Muy currada. Y nada, decídmelo en los comentarios. ¿Os parece eso, no? Que esté en el logo del juego. Pero que no esté metida. Vale. Y ahora tenemos las Dual Mac. Esto ya me parecería más loco. Las cosas como son. Esto ya me parecería más loco. Pero oye, en lugar de costar mil y algo. Que cuesta la Mac. 1.050 creo que cuesta la Mac, ¿no? Que costase 2.100. Sería mejor que la P90, ¿no? La Dual Mac. No sé cómo lo veríais vosotros. Pero desde luego va volando aquí el amigo con la Dual Mac. Y nada, pues eso. Interesante. Poco más que añadir. Y por último. Y con esto acabamos. La Mini Uzi. Está guapo. La verdad, el concepto. Lo que pasa que tenga las... O sea, lo de las armas del lado. De hecho, nunca lo olvidaré. Lo primero que nos dijeron los americanos. Cuando fui a disparar además en la vida real. Que por cierto, creo que es el vídeo más visto en mi canal. No sé si tiene un millón de visitas. Básicamente nos dijeron. No os creáis los más guays del parque. Así no se dispara. Pues aquí el amigo ha hecho esto. Recreándose. Yo qué sé. Está en... En una peli americana. Pero nunca hagáis eso. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Vídeo increíble. Karma Yuki hace un trabajo increíble. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.